La pizarra de Jesús Botello, este 11 con 4 novedades. Botello, todo tuyo. Pues sí, tres partidos en tres semanas. La verdad que hoy mueve, como decía Juan, un poquito el cesto del míster. Pero lo que no cambia es la idea y sobre todo el estilo. Si lo llevásemos a un sistema de partida, hablaríamos del 1-4-4-2, con esa variante de Fekir por detrás de Borja Iglesias. Interesante, en primer lugar, la incorporación de Bartra. Lo hizo muy bien. Es cierto que ahora tenemos dos centrales diestros, pero ante lo que puede poner Marcelino en la punta del ataque, hoy necesitamos velocidad. Y Bartra es uno de esos centrales que al espacio, a su espalda, es muy rápido. Luego, banda izquierda, más seguridad defensiva. Veremos con qué equipo nos intenta sorprender hoy Marcelino. Normalmente el Atleti tiene a Morcillo, a Berenguer en los costados. Jugadores muy profundos. Y ahí Miranda y Emerson deben estar súper atentos, porque este Atleti con Marcelino seguramente vaya a intentar ser profundo por los costados. Interesante la, de nuevo, titularidad de Cristian Tello. Un jugador que nos da esa amplitud de ese uno contra uno, esa versatilidad a la hora de reconvertirse en lateral. Y que, seguramente, cuando Miranda desdoble, intentemos generar problemas, como hace siempre el equipo de Pellegrini, por los costados. Con Aitor en banda derecha, se vuelve a recuperar ese trabajo hacia atrás, esa profundidad, esa verticalidad, como vimos en el tramo final, en la última ocasión, que disfrutó de la titularidad. Y un doble pivote con Guido y con Canales. Tal vez hoy Canales un poquito más adelantado por el momento. Un futbolista que venga a recoger el balón y que lo lleve a esta segunda línea, en la que, con Fekir y por detrás de Borja Iglesias, seguramente estemos llamados a ser los dueños del esférico en esa zona del campo, zona de tres cuartos. Problema que podemos tener a la espalda de esa doble pareja de medias puntas, de Canales y de Fekir. Para eso, como siempre, Guido Rodríguez muy atento con los dos centrales, pero sobre todo en ese recuadro amarillo. Estoy dando vueltas, Isidro, y tal vez nos intente sorprender Marcelino, incluso poblando un poquito más el centro del campo, debido a las bajas que hoy trae el equipo visitante. Bueno, pues enseguida vamos a contar...